¡Hola y buenas gente! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Yo he venido a un nuevo vídeo más aquí en el canal de Gremusic Si hoy, amigos, os traigo una partida en el mapa de Parque de Atracciones Me he vuelto a poner cuatro tercios, tío Esto, fíjate, bueno, a ver, me lo he puesto Y me lo voy a dejar porque me gusta Pero en principio me lo había puesto Porque, bueno, quería hacer un reto para subir hoy De jugando con escopeta Porque, a ver, os iba a comentar una cosa Y es que ya, como este lunes acabo las prácticas Y voy a tener mucho más tiempo para poder grabar Organizarme y todo esto Porque ya empiezo el verano y ya tengo tres meses prácticamente de vacaciones Pues sí que es cierto que me gustaría volver a la rutina De organizarme y hacer buen contenido de verdad De R6, ¿no? El contenido que he hecho siempre Al final, un poco de variedad dentro de lo que es el mundo de R6 Subiendo gameplays, subiendo Pues también lo que son un poco de reaccionandos Retos, información, filtraciones Ese tipo de cosas, ¿no? Que, como digo, pues ya estáis acostumbrados La gente que me ve en el canal Pero bueno, últimamente Estos tres últimos meses Pues la verdad Han habido complicaciones Porque, bueno, como ya sabéis Pues está de prácticas Y realmente no tenía mucho tiempo Y entre cosas y cosas Pues bueno Pues yo que sé Estos tres meses como tal Han sido tres meses transitorios Por así decirlo, ¿no? Por cierto, estoy jugando con Glass Un operador que no suelo utilizar nunca en mi vida Pero me apetece jugar No sé Con este tipo de operadores Chavales, yo que sé Me apetece hacer cuentos Es lo que digo Vale, tenemos un tío aquí a la derecha Que nos podríamos tropear Y matarlo fácil El problema es que tengo a este En vez del avión Si yo le tiro un humo Bueno Sí, sí, ya sé Ya sé Ya sé, ya sé Lo tomo Un poco más munición Ok En el hall Help me Para Para ¿Para? 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 Buena, nice Buena, buena, buena Sí, señor Entonces lo que os digo O sea, me quiero Organizar un poquito mejor Al final Lo que os digo Estos tres meses en el canal Han sido completamente transitorios O sea No he estado enfocado En el canal de YouTube No he estado enfocado Con el R6 No he estado Atento a esto Por así decirlo Y ya que ahora Pues voy a tener Un poquito más de tiempo Voy a intentar Motivarme de nuevo Porque sé que es cierto De que a ver Chavales Esto pues también Ha ido sumando Me ha sumado Esa Bueno Eso de querer Hacer menos contenido Estos últimos meses Ya que tenía Pues lo de las prácticas También me ha sumado El motivo De que en R6 Al final Cada vez hay menos Contenido para hacer Está todo hecho Es Los canales Ahora que hay Bueno Que han habido siempre Pues eso O sea Literalmente Es Volver a hacer el contenido Que hemos estado haciendo Estos últimos años Porque no hay contenido Nuevo para hacer No se pueden hacer Nuevas cosas Ya hemos hecho todo Entonces Al final Eso a mí Es lo que me ha ido Cansando también un poco La verdad Pero bueno Es lo que os digo Al final Si toca hacerlo Se volverá a hacer Y ya os digo Tampoco voy a dedicar A repetir Contenido que he hecho Estos últimos años Sé que es cierto Que vídeos y tal Que me habéis pedido Pues sé que es cierto Que a lo mejor Vuelvo a hacer Pero como sabéis Es algo Y es un tipo De contenido Que a mí no me gusta La verdad Pero bueno O sea Al final hay que adaptarse Amigos Es una realidad De que a día de hoy El R6 Pues tengo muy poquito Contenido para hacer Al final La gente que llevamos Muchos años aquí Creando contenido De este mismo juego Pues ya ha llegado el punto De que está todo hecho Y cada vez hay menos gente Que lo apoya Hay más gente Perdón Que no lo apoya Entonces Pues eso La verdad O sea Han sido un cúmulo de cosas También que dices Tú hostia Pues mira Paso Paso de venir De estar curvando Ocho horas Sin parar Tío Y ponérmelo a Sabes lo que te quiero decir Esforzarme por algo Que sé que no va a tener Ningún tipo de recompensa Pero bueno Como digo Eso ya Ha terminado Amigos Al final Todo esto Son etapas Son momentos La verdad Son sensaciones Y es como Pues te sientas En ese momento Y ya como digo A partir del Lures Ya voy a empezar Un poco a A volver a dar de caña A esto Vale A ver como está esto Vamos a romper Si podemos Esa Esa No lo hemos tirado Por la trampilla Maravillosa Vale Vamos a ver Si podemos Dronear esto Y nos tiramos Por aquí Al final Como somos Glass Podemos tirar Algún que otro humo Y liarla Bastante Pardo Vale Tenemos esto Lo que pasa es que Esta gente ahora Van a estar Pues eso Más atentos A ver ¿Hay casca? No No hay casca Es un tío por aquí No hay nadie aquí En baños Hay uno en baños Ok Vale Ok Vamos a ver Si podemos Hacer algo ¿No? Podríamos matar Al Al smoke No ¿Verdad? Tenemos uno cerca ¿O cómo va esto? Mala Tío Me ha parecido Escuchar al Al este cerca Tío Mala Mala Tío ¿Hay que recuperar El seduix ¿Qué m names? Tío Guardia injurado, guardia injurado Menudo, es injurado Me está jolteando detrás de esta bomba, no lo he visto Joder, bulldad, tío ¿Cuál es Vigen de Bomb? A tu izquierda Qué pena, tío Es que con el GLAB me siento muy inútil, tío De verdad, eh Es un personaje con el cual no puedo jugar a cercanas distancias, tío Me cuesta mucho, tío Aparte, no estoy acostumbrado a jugar con GLAB, tío Qué pena Al final eso también es lo que quiero hacer y es lo que quiero buscar con los retos, chavales Voy a intentar jugar con eso Con operadores que no suelo jugar, que no suelo probar Para que también me veáis Pues como lo suelo utilizar Que sé que no es la forma correcta muchas veces Yo lo entiendo Pero... Yo ya lo sé En ese sentido Pero yo qué sé, tío O sea... Es que al final Si nos ponemos a jugar lo de siempre Pues es lo que se estaba contando Al final pues te acabas aburriendo y te acabas quemando ¿No? Pero bueno Volviendo al tema este Lo que os he dicho O sea... Es eso, ¿no? Vamos a intentar pues volver Al tipo de contenido que solía hacer antes ¿Vale? Incluso voy a intentar volver Perdón A subir dos vídeos diarios ¿Vale? Un gameplay diario Como he estado soliendo Soliendo subir estos últimos días Estos últimos meses Más luego Este gameplay El gameplay que soléis ver todos los días Lo publicaré tarde O sea... Lo publicaré para las... Si solo... Si solo publicar el vídeo El primer vídeo a las 3 y media aproximadamente Pues el gameplay pues lo tendréis a las... Pues yo que sé A las 7, 8 de la tarde ¿Vale? Hora española todo esto Ya lo sabéis Eh... Vamos a tener un gameplay todos los días ¿Vale? De una partida, sin más Jugando con... Con diferentes operadores Y todo esto Lo que lleváis viendo Como digo estos últimos meses Y luego ya un primer vídeo Más... Eh... Importante, mejor, ¿no? Ya sea de guía... Ya sea una guía o un vídeo Que llame más la atención, ¿no? Una guía, eh... Filtraciones, eh... Últimas novedades de R6 De Rainbow Six Mobile Eh... Cosas que realmente puedan llegar a llamar la atención Y cosas que obviamente puedan... Eh... Impulsar el canal... Hacia más gente, ¿no? Al final... Es eso, ¿no? También voy a darle caña a TikTok Lo tengo muy claro, ¿vale? También quiero darle bastante, bastante caña a TikTok Eh... Empezaré ya la semana que viene Y... Y nada, y bueno, también con los directos Otra cosa Voy a empezar... Bueno... No voy a empezar Sino que me he creado Amigos y amigas Ya... Eh... Mi canal... Oficial... Jeje... En... Kik Que esta plataforma nueva de directos que ha salido Bueno, pues... Yo me he creado ya mi canal de Kik Amigos... Lo tendréis abajo en la descripción Por si queréis ir y echarle un vistazo Me cago en mi puta madre de todo Está cerrado ahí en el puto dragón, tío Jodeándome Joder... La grandísima, tío Qué perro, macho De verdad, eh... Estoy deseando ir a defensa para... Bah... Reventarlos, literalmente, tío Es que se me hace difícil al final jugar con operadores que no estoy acostumbrado, ¿no? Pero bueno... Yo qué sé, qué quiere que te diga A ver si con un poco de suerte, tío Podemos ganar esto Aunque lo veo bastante difícil, la verdad Porque las... Pues no se está... No se está enterando de mucho Pero... Pero bueno, lo que os digo Eh... Me he creado ya canal de Kik y todo Por si... Bueno, tenemos que pasarnos a hacer directos ahí Porque bueno, han salido cosas que... Oye, puede ser una oportunidad bastante interesante ¿Vale? Para valorar Así que lo tenéis por ahí Pero bueno, hablando de los directos Pues eso, voy a intentar hacer directos diarios Los directos diarios Que... Eh... Haré... En Youtube y en Twitch, yo creo Los dos a la vez, la verdad Así que bueno, para la gente que también quiera verme Pues ahí estaremos en directo todos los días Jugando en el SES un poquito, ¿no? Eh... Desde dos horas, tres horas, cuatro horas Hacia arriba, la verdad O sea, al final el tiempo es un poco... Es un poco lo que me apetezca a mí, ¿no? Eh... ¿Sabes? Iniciación de oficina, maravilloso Vale, vamos a pillarnos, gente Vamos a pillarnos Eh... A ver, es que no me... No me quiero pillar lo de siempre, ¿no? Pero es que al final siempre vamos a lo de siempre Nos pillamos una puta Valkiria, tío Nos pillamos una Valkiria que nunca me la suelo pillar Porque ya sabéis como soy yo con Valkiria, ¿no? Es un poco... Ya me entendéis, ¿no? Bandit, 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 bandit Thank you No me apetece, no me apetece pillarme bandit, amigo La verdad, no me apetece ¿Esto qué es? ¿Un RANKED? Creo que sí, esto sí que era un RANKED Me he tenido que dar mierda cuenta, tío Porque... Ya te digo, o sea, no me buscaba en mi cuenta principal No sé por qué Pero no me buscaba en mi cuenta principal, tío La verdad, un poco de fan Pero bueno... Yo qué sé Vale, a ver... Eh... Vamos a irnos a romear por abajo Vamos a ver si viene algún drone por aquí Pero... Ya te digo, vamos a irnos a romear por abajo Todos los drones van a venir por café No creo que venga ningún drone por aquí Vale... Vamos a dejar igualmente, amigos Una cámara... Y en... ¿Dónde podemos dejar una cámara? Vamos a dejar una cámara aquí Vale... Vamos a dejar otra cámara en dinero, ¿no? Esto que dice el drone Bro, put the... The Bandit Stone in this mirror And another mirror Palomín, palomín No sé dónde... Another Bandit Stone ping Vamos a poner esto aquí, ¿no? Es que mis cámaras ya salen un poco mucho Bueno... Y vamos a poner la otra esta... En café, ¿no? Por aquí... Hostia, había aquí una cámara... Es que... Vaya cámaras de mierda, ¿eh? Pero me ha suelado la polla No sé dónde O sea... Yo con Valkiria... Mejor no me llaméis, ¿no? Hostia, estoy sonando como un cabrón, cabrón Vale... El puto susto, toda trampilla, ¿no? Están abriendo trampillas... Están ahí fuera de café, ¿eh? Tenemos C4... ¿Por? ¿Por? Hola... ¿Muerta, Sofía? Mira... hostia, ver? Let's... Aguantar, amigos... Es que, o sea, la mira ¿Por qué vende la puta posi? No me lo explico, o sea, la mira por qué ha vendido La puta posi Un poco rarete eso, la verdad Que la mira venda La puta mejor posición literalmente Que nos podría haber dado algún chance para ganar la ronda Pero bueno, yo que sé la vida, ¿no? La vida es maravillosa algunas veces Increíble, bueno Vamos a irnos por ahí, tío Y si me apetece irme fuera de punto, la verdad O sea, no me apetece hacer otra cosa Que irme fuera de punto La verdad, hostia, win this game 1-3, esto lo veo más complicado que la madre Que me parió, tú, increíble Vamos a quedarnos, a ver Podríamos intentar llevarnos Alguna kill por arriba, porque yo creo que van a Pusherar obviamente arriba Podríamos intentar llevarnos alguna kill por arriba Pero yo quiero estar sobre todo jugando Por la zona que he estado jugando antes Por la zona de baños Para ver si me puedo llevar a alguien Con T4 o algo, ¿sabes? O sea, me molaría Me molaría jugar por esa zona Yo creo un poquito La verdad Aseguren la zona y protejan las bombas Vale, vamos a retratar todo esto Vale Maravilloso Oye, por cierto, más cosas Me podéis seguir por Instagram Sobre todo, ¿eh? Que estoy haciendo bastante contenido por ahí La verdad Y es completamente free, ¿no? Al final yo que sé ¿Quién no tiene Instagram, amigos? Me cago en mi puta madre, ¿eh? O sea, vamos a ver Es que no me vale ninguna excusa, tú De hecho, tío Tendría que hacer algún que otro sorteo Dentro de poquito, la verdad Tendría que hacer algún que otro sorteo ¿Qué es lo que te digo? Esto va bastante, bastante apartado De lo que ha sido Todo el R6 y todo el contenido Que hacía antes en mi canal, tío Es como que lo he apartado completamente La verdad ¿Sabes? Pero bueno Ya os digo, o sea Es lo que tiene, ¿no? Vamos a poner esto Yo sí Vamos a poner lo aquí ¿Qué queréis que te diga? Vamos a poner otra Falle Voy a poner algo Y la otra me la guardo para mí Porque me apetece Están puxando por fuera Un pingüe De fuera del café también Hostia Que ha roto la puta puerta ahora Están puxando por fuera Hostia puta ¿De dónde, bro? Oh my God Que ha roto Que ha roto la puta puerta, tío Bueno, pues yo Que se partió de mierda, chavales Bueno, pues es lo que tiene Me he querido ir a cero directo, chavales ¿Qué queréis que os diga? La verdad Farda de las grandes Esto Estoy a la puta, tío Bueno, pues nada F ¿Qué se le puedo decir? No me lo puedo creer No me lo puedo creer Que ahora vayamos a ganar esto, tú O sea, lo mío es un gafe de manual Lo mío es el gafe de manual Esta es donde está, Iku Ah, que le vas a plear el uno para uno, Iku ¿De verdad? Madre mía, tú Pero planta, hija mía Madre de Dios, tú Qué mala es, tío Es increíble, tú Hostia puta la Igu, tío Está completamente borracha Mira cómo se expone, tú Madre de señor Qué malo es, tío Hostia puta, eh La madre que me parió, tú Mira, me apetece jugar con escopeta, tío Me iba a grabar un puto reto Jugando con escopeta Y vamos a grabarnos Bro, next time give the call Thank you, bro Thank you Ok, me freé Vamos a pillarnos un Vamos a pillarnos un personaje con escopeta Me apetece jugar con escopeta ¿Dónde está la Thunderbird aquí, tío? La Thunderbird Oye La Spass y la Benin 9 Increíble Yo me he grabado retos con este arma Bueno, con este personaje Con este armamento Me lo refiero Y está muy bien Al final, yo que sé, tío Tienes una puta SMG por si acaso ¿Sabes? Y luego pues tienes eso, ¿no? La Spass que es una puta locura, la verdad He vuelto al 4-3, gente Lo he dicho al principio Pero es lo que os digo No sé Me la voy a volver a poner, tío O sea, es que estoy cómodo jugando con 4-3 La verdad O sea, no sé, tío No me importa que el contenido sea un poco A peor calidad, ¿no? En ese sentido Me apetece jugar a 4-3, tío Y si me apetece jugar a mí a 4-3 Pues ya está Es lo que hay, ¿no? O sea, no hay más ¿Crees que podremos levantar esto? Está difícil, en verdad Está difícil Yo creo Oye, ya que tenemos escopeta Vamos a aprovecharla, ¿no? Por lo menos Yo no sé O sea, que mínimo Ese 10 pepos que lleva el avi ese Joder, increíble Vale, vamos a... Vamos a poner una estación por aquí Vamos a poner esto por acá Esto por aquí también Vamos a poner una estación Con una por aquí Vale Y otra aquí, ¿no? Por las moscas O como Está el bug haciendo la suya Maravilloso Esta gente va a querer Se le va a pedir a lo mejor Y eso lo podemos aprovechar Esta gente antes ¿Qué ha hecho, tío? Han pusiado sobre café Sobre todo, ¿no? O sea, pero ha entrado antes Uno por aquí, creo Ha entrado antes Uno por ahí Vamos a ver Yo voy a aguantar aquí, tío Bueno Madre mía Madre mía Cómo ayudamos al equipo Qué barbaridad Es que son más buenas personas, tío Pues es que Madre mía Están todos puxando por ahí Vamos a aguantar A ver lo que ha Está cerca Don't pick, don't pick Queda un enemigo Ok, last left, left Me está aguantando Me está aguantando Increíble, tú Me ha pasado, tío Hostia puta, tú Hostia puta, tú Me había pasado ¿Sabes qué puto susto, hermano? Hostia puta, tío La madre que me parió Bueno, pues vamos a seguir jugando Con escopeta, chavos Me apetece Hacer retos, tío No sé por qué O sea, yo creo que el directo Que voy a hacer ahora Ahora me voy a poner en directo Por cierto, chavales En Twitch Nada más De verdad Me apetece Hacer retos, tío O sea, me apetece Jugar con operadores Que no he jugado nunca Me apetece jugar con armas Que son difíciles O sea Yo creo que lo voy a hacer En esta cuenta, tío Estoy en un rank Tal O sea, yo creo que lo podemos hacer Lo podemos hacer, la verdad ¿Qué me puedo ¿Qué me puedo Yo iba a decir ¿Qué me pongo? Voy a poner un Kazkan, tío Vamos a dedicarnos A poner trampas por ahí A ver si tenemos un poco de suerte Y podemos pillar a alguien La verdad Me podría haber Seguido pillando La Thunderbird Perfectamente Pero bueno Yo que sé La vida es maravillosa La vida es maravillosa Vale Vamos a pillarnos esto Vale Vamos a poner uno aquí Vamos a poner otro aquí Vale Vale Vamos a poner Uno más aquí Y otros dos aquí Lo voy a poner todo Por esta zona, tío Porque es que esta gente No para de posicionar Esta zona, ¿sabes? Vale Habría que reforzar eso De caja fuerte Voy a reforzar a mi colega Vamos a reforzar A vosotros Un ping, por favor No tengo Un ping, por favor Voy a cambiar el cargador Bueno Los atacantes han localizado una bomba, protejanla Recargando On the roof Is dropped Let's take the C4 Sácame una trampa, ¿no? Alco, desi for, bro No era mala Si está cerca de esa pared me la he llevado Vamos a aguantar, tenemos uno al lado de la portadola a la derecha No va, no va a abrirse yo creo Es muy importante que el guarden no mora Ahí va a apoyar el bambi ¿Qué? ¿Qué? Another one on the bridge and one on the door On the door, I think One in... Ok, last on the door Bridge, bridge Bridge No, es mucho Buena, eh Se la ha sacado el Jager, tío Se la ha sacado el Jager No vamos a ganar eso No me lo puedo creer, tío Se la ha sacado el Jager Qué buena, qué buena Muy bien, sí, señor Viene el Jager ahí Buen apoyo Se lo iba a hacer yo si no lo hacía él Y... Buena, buena, eso... Eso se nota, o sea Que eres un jugador que se da cuenta de las cosas Que tiene un mínimo de game sensei Que sabe jugar, tío O sea, el Warden era muy importante que... Que no muriese Porque al final Era el que estaba guardando el punto Era el que estaba salvando Que no entrasen al punto Y se lo mataban Iban a entrar y ya está Una vez que entras Tomas el side Ya es muy complicado Que los defensores... Que los defensores entren Pues cuando hay tres atacantes Eh... Dentro de una puta bomba O sea, es muy difícil, ¿no? Toda la defensa que habías hecho Para que no entrasen ellos Ahora ya la tienen los atacantes Y es como que... La... Bueno, la ronda, la partida Se da una vuelta por completo, ¿no? Y ahora el que atacas es el... Es el defensor Entonces, pues... Cuesta muchísimo más Pero bueno, eh... Vamos a ver qué pasa Vamos a ver qué pasa con la última ronda Vamos allá En la zona de office Cuidado, tú Porque he salido como un puto macaco, tío Me podrían haber reventado cien mil veces, ¿sabes? O sea, la madre que me parió Pero bueno Vamos allá Y... Ah, no, no, no Está en la zona de office Claro, o sea, no están en guardería, ni nada Vale Vamos a ver cómo está esto Podríamos tirar alguna piña por abajo, ¿no? Chavales A lo mejor ¿Qué pensáis? Si tiramos alguna piña por abajo, tío ¿Eso dónde coño da? ¿Dónde hay, Luis? O sea, que no mueran, por dios Hostia, está puseando a mi colega ya por aquí, ¿no? A ver Hostia, no tengo bra Anda, que tú también, Pablo, me ha dado tu puta madre, tío Hostia puta, cabrón Está ahí la muy hija de puta, tío Hay que irse de aquí Info Es que no podemos abrir Es que... Es que no traemos ni un Zerma, ¿sabes? Jajaja ¿Cómo quieres hacer esto, claro? Me cago en mi puta madre, Yumi, tío O sea, Yumi... No sé, tío Increíble, la verdad Ah, ¿me has visto antes o cómo? Hostia puta, tú Increíble, Yumi, tío También, tío ¿Cómo vamos a...? ¿De verdad pensamos que vamos a ganar una ronda sin un puto este, tío? ¿Estamos locos o qué, tío? O sea, es imposible que ganemos una ronda, sí Es imposible, literal Pero que no hay chance de que pase Pero bueno, tío, yo qué sé La verdad O sea... F Bueno, 4-4 Maravilloso Maravilloso Qué bueno eres, Yumi Fue la MK, tío Me voy a poner la MK solo para literalmente reventarte el culo Me voy a poner solo la MK solo para humillarte Increíble, Yumi Venga Atacar ahora, colega Increíble Ehm... ¿Dónde vamos? Yo iría a trono, tío Yo iría a trono Me voy a... Me voy a pillar a la Arunis Solo por este tío Le voy a follar el culo Y vamos a ganar la partida O sea, no hay mucho más No hay mucho más Vamos a... Literalmente... Estompear la ronda No sé eso sí Dónde poner las Arunis O sea, yo creo que la voy a poner una en la puerta de dragón Otra mirando para la eh... Zona de drogas y tal La puerta esa del mini pasillito que está dentro de trono Y... La última no sé dónde ponerla, tío La última no sé dónde coño ponerla La podría poner en una parámetro de fuerza ¡Hostia! Ya, pero que vamos aquí Toda la guardería Increíble Maravilloso Hostia puta, tío Eh, Arunis, Arunis Arunis, por favor, destruy... Este muro... Este wall Sí ¿Entero? ¡Oh! Nice, nice, nice Nice Un atacante ha encontrado una copa, protézcanla No lleva, amigo Ok, ok Chill, chill Ok, nice Finish, finish, fin Pero que... ¿Qué lo haces? Para, ¿qué lo haces? O sea... No entiendo Vale, a ver, pues no sé qué hacer aquí, hermano ¿Dónde pongo los estés? Para que valga la pena No lo voy a poner aquí Otro lo voy a poner en esta puerta Y el otro, pues no, o sea, me voy a meter por el culo yo creo Ahora lo pondré Vamos a ver, cuidado Esta zona... Comprometida, eh Bueno Bueno ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡Estás bien! 100.000 drones de esta gente, joder, puta ¿Qué? ¡Recargo, cubríme! ¡Tú, no estoy abajo! Miré Cuidado el café Van a pusear café esta gente Es que tengo miedo de que me puse principal Es un dragon, creo Bueno, window Todos vienen aquí No lo hagas eso, el dragon Nice, un job Bueno, hemos ganado esto, no sé ni cómo, chavales Pero, bueno, lo importante es que lo hemos ganado Espero que os haya gustado el vídeo Like, suscripción, se agradece Y nos vemos en la próxima ¡Chau, chau! ¡Adiós!